Hola, bienvenidos a Suelta la Pluma. Se trata de un curso de creación literaria basado en el género del cuento. Este curso está dividido en tres temas. Cada tema es presentado en video y un texto que puede ser descargado a su computadora para ser leído con calma y al ritmo que se desee. A parte, vamos a tener un foro para poder intercambiar opiniones, puntos de vista, hacer preguntas y formular respuestas. El primer tema es una introducción general al cuento, que es definiciones, grandes cuentistas, la importancia en la literatura en general que tiene el cuento y la trascendencia para el lector, para la vida del lector. Este tema está a cargo del maestro Juan Domingo Arguelles. Él es un escritor con más de una docena de libros publicados, de poesía, de ensayo literario y sobre todo tiene libros acerca de la lectura y el libro. El segundo tema es la historia del cuento en México, los autores, los temas y el desarrollo de este género. Esto es presentado por el maestro Alejandro Toledo, otro escritor con una docena de libros de ensayo literario y crónica. El tercer tema es la experiencia de escribir un cuento, cómo se eligen los temas, cómo se desarrollan los personajes, cómo se escribe un cuento. Esto está desarrollado por el maestro Eduardo Antonio Parra, que es una de las plumas más sólidas de su generación, uno de los escritores más interesantes que hay en México en la actualidad. Como todo curso, va a ser necesaria una evaluación. Esta evaluación consiste en que se escriba un cuento, un cuento de una a tres cuartillas. Creo que nos vamos a divertir. Creo que también se preguntarán para qué es un curso sobre el cuento. Bueno, la literatura no tiene una utilidad práctica inmediata, pero tiene beneficios. Ayuda a ampliar el horizonte, a profundizar la mirada que como individuos tenemos de la vida. El cuento tiene, entre muchas otras, unas características que pueden ayudarnos. Concisión, brevedad y síntesis. Estas cualidades pueden sernos útil en cualquier campo profesional y pueden sernos útil para la vida diaria. Se trata de aprender, de divertirnos, de ejercitar nuestra creatividad, de soltar la pluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!